100% Mexica, de ese morro paseando con la chica Toda la pinche colonia me ubica, de donde vengo el peligro radica La gente se mortifica, nos ven llegar, nos montan a la cuica Mela de pura de la que me diga, puro buen veneno aquí se trafica Gano platica y la gano por fajos, muchos platican y les dan pa' bajo Yo soy el mismo desde Barrio Bajo, lo que tengo fue punta de trabajo Me allí la encajo, nunca me rajo, soy fleta tú arriba pero más abajo Los dos me atajo, estuve altibagos y ahora que me topan me piden un gajo Nadie sabe para quien trabaja, que te hagan menos la neta mal viaja Muchos se creen si la neta ni cuaja, todos vamos pa' dentro de una caja Relaja la raca ni les hago caso, te agarran las patas y les das el brazo Yo no soy culo no les pongo pitazo, dicen que se fletan pero más o más Vamos a darles este vergazo pa' que sepan, que somos la verga desde antaño y no se metan Cállense los cinco pendejos no se entrometan, nos tiraba caca pero pues si nos respetan La gente ya sabe aquí como está el baile, te gusta o no y si no te gusta caile Tengo pa' darle sin causar estrés, me escuchan rapear y me dicen Oh yes, como la ves, yo ando rifando no como dos tres La gente me ubica por mi parantacho, saben que no agacho la chupa que pues Oh yes, un dos por tres, por el culito que tiro y después La anda cromando, ya no ande mamando, que yo tengo el mando, ya saben como es